Música 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 Yo no sé de dónde esa gente saca tantas balas, eso es horrible, eso son metralladoras, eso son de todo, eso es horrible. Música Música Oye, mucha, mucha zozobra, mucha zozobra por todas las detonaciones que escuchamos, las granadas, esta mañana nos despertaron las granadas, el sonido de las granadas, y bueno, de verdad que es terrible, pues, tener que estar viviendo en esta zozobra. Música 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 Música